100 filósofos que han marcado la historia para chicos y chicas que se atreven a pensar. Es una novedad de Ediciones del Laberinto del año 2020. Este libro, que se puede usar tanto para los últimos cursos de primaria como para secundaria, no nos va a explicar las teorías de cada filósofo, las tendencias, la biografía, sino que va a intentar que los niños comprendan cuál es el pensamiento de ese filósofo, cómo se adapta a la vida del niño. Por ejemplo, vamos a ver, cada filósofo viene en una sola página. Leemos, escalera de las relaciones, Confucio. ¿Alguna vez has dado una mala contestación a tus padres? Si lo hicieras, les estarías faltando al respeto y Confucio te diría que no te estás comportando bien, porque hay que tratar a los demás de una forma justa y según él, para hacerlo, hay que respetar la escalera de las relaciones. Para Confucio, en esa escalera nunca hay dos personas en el mismo escalón. El que está más abajo debe respetar al que está más arriba, y el que está más arriba tiene que ser una buena guía para el que está más abajo. Por eso, si quieres ser una buena persona, les demostrarás respeto, lealtad y confianza a tus padres, tus hermanos mayores, tus profesores y a los amigos que sean mayores que tú o que sepan más que tú. Y si tienes una hermana pequeña, la cuidarás. Esto es el parrafito de arriba. Luego sigo un poquito más explicando, solo en esta página. Aquí un parrafito de la cronología de Confucio. Y lo que es muy importante es la parte de abajo, que pone aquí, desafío Confucio. Imagina que te pones en la mesa de tu profesora. Ella se sienta en tu sitio. ¿Sería un desastre o habría algo positivo? Pues este esquema es repetido en todos los filósofos. De tal forma que empiezan, por ejemplo, Agustín de Hipona. ¿Te acuerdas cuando vives momentos tan bonitos que no quieres que pasen? Siempre va de una forma de entrar al niño en algo que él vea cotidiano y luego termina, pues diría yo, haz como ruso, junto a tus amigos. Decid tres reglas que vais a seguir e intentar respetarlas. ¿Os seguís sintiendo libres? Es un libro de filosofía. Es para que los niños realmente entendan qué es la filosofía. Un buen libro de ediciones del laberinto. Muy útil en clase.